5 y 51 señores aquí en casa chama cpa 2023 esto es lo que hay estamos red y estamos red y ya se están posicionando los jueces en juan que aquí pues de techo el titi en el terreno que más está en el terreno creo que juega con joaquín en el terreno también están moviéndose los jueces ya señores para el terreno 6 y 12 paloma al aire el alivlan azul y blanco pintado de por abajo azul si un puñito verde en el ala izquierda papito este está compitiendo como pichón sí ok hoy la fuente el viento señores no vemos el pichón pero seguramente lo tienen los jueces en el terreno la temperatura está a 80 grados hay un poquito de viento el viento está en noreste a 14 millas por hora ya el palomito hizo los 400 son las 6 y 16 ya están los 400 y se alejó más de los 400 ahí se está cogiendo la ubicación a ver si ya está en el kilómetro no se ha visto paloma por aquí mi gente no se ha visto nada en el aire a luisi atendiendo aquí a los jueces así si se puede enjuiciar en la sombrita aquí comiendo pizza hombre que la dieta se va seguro bueno señores se apareció aquí en la por la casa a las 6 y 35 estuvo un tiempo que se nos perdió incluso a los jueces en el terreno se le dio el kilómetro con acción o sea kilómetro sin acción se le dio ahí metió un ataque ahí eso es con el palomo de aquí y viene enseguida hablando para acá o intentando hablarlo eso es con el ali blanco de jesús va para donde mismo se fue por donde mismo se fue cuando salió ahí viene yo tengo el palomo ahora mismo yo tengo el palomo ahí se ven se va para donde mismo se fue se va lejos otra vez otro kilo sin acción Juan y que es lo que tiene ahí tiene ahí un atacar tiene dos 400 y dos kilos sin acción ok si hizo un ataque y vino hablando ahora la misma paloma que la atacó una valla una valla oh 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 estamos bajando del techo nos vamos a bajar del techo todo el mundo señores porque palomitos rimó la paloma y le estábamos estorbando el tiro ven acá mi chama desde cuando tuve el canal mío de pillón palomero desde que tengo quince años desde que tienes quince años en las 57 y las 8 hace como 15 años eso ya tengo 30 y ese rato yo lo conozco de la chamaquita ahí vino para acá marcó su techo no están allá arriba y juega la si no es uno mío el tuyo el tiene que ir se puso rápida él es rápido él es rápido lo que él está él quiere dominar lo que le dieron el alares para el techo ahí yo creo que no sé si entró el techo entró el techo ¿siguió Johnny? ¿siguió? ahí le fue otra vez le dieron la insistencia el palomito aquí no se ha entrado el techo el palomito aquí no se ha entrado el techo eso por aquí otra vez el palomito sigue corriendo el reloj parece que el palomo está hablando señores el palomito aquí no se ha entrado el techo son las 6.12 vamos chicos vamos por aquí mejor se fue la paloma para allá compadre se fue para arriba de ella pero tiene que apurarse oíste como venía si compadre el palomito ha hecho la competencia en la distancia el palomito ha hecho la competencia en la distancia aparece por aquí lo vemos lo firmamos pero este palomito ha hecho la competencia en la distancia y a juan que en varias veces no ya permanecido también ya lo que le queda es como 10 minutos se limpió que no ha habido el palomeo para hacer una buena faena pero el palomo se hace las distancias bien no hay nada aquí pero el palomo se va a los kilómetros y se ha metido la competencia completa a volando ya quedan como 10 minutos algo así un poquito más 15 minutos ahora hay 42 hay un palomo oye hay paloma ahí un palomo por la derecha hay un palomo por el justo que no tiene por lo menos 700 metros vamos que tiene el palomo oye que está liberto oye que vamos a la tercera le bajó se va a ir atrás la baja de nuevo no va a ver ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video